uno maravilla demostrador que tenemos hoy sábado tenemos de todo que no sé ni por dónde empezar el vídeo así que por esta esquina chipirón otra vez de temporada y súper bien de precio hoy lo hemos puesto como súper especial a 17,90 el grande y sin limpiar a este precio hoy por ser hoy así que el que le guste limpiar o el que no le imparte tiene un chipirón magnífico a un precio increíble y lo mismo con esto con esto a 13,90 estos son como 300 gramos medio kilito bastante y sin limpiar a esto una opción de fin de semana de cocinar a gustito venga sigo el marisco camarón pone cada sección del cocido está ahí arriba todo y las molitas también y aquí está el fresco de los moluscos como siempre berberecho el mejillón pequeño está una bua bua de bueno bueno a mí me encanta ponerlo con una en una cazolita con un poquito de puerro pochado y ajo y una hojita de laurel y luego ahí echo el mejillón ni agua ni vino ni nada y le pongo la tapa y se abre solo y tiene un sabor solo con el puerro me parece que le da un toque puerro picadito la cifra y el laurel y luego si les gusta de esas especias también se le pueden añadir lo que uno tiene venga si coquinas fantásticas del sur lengua de ración con coche de bacalaus super bonita sepia sapo grande como de 2 kilos 3 fantástico negro lubina lenguaditos como de racía un poquito escaso depende es que si hay mucha cosa delante son de ración y si no dos por ración carrilla de roce chiquitina y gorda y todo el marisco vivo los blancos que están fantásticos el chiquitilla hemos dicho la sepia pequeña el rey la limaína el rodaballo de todos los tamaños este es grande de kilo y medio de kilo para arriba luego hay otro de ración y luego hay otro un poquito más pequeña que os enseño la cococha de merluza super muxarra la mediana que está cañón super bonita de verdad de antuelo sapo blanco este es el rodaballo de ración este es el tibirón pequeño guau guau a 12,90 pero es que está precioso tamaño para rellenar la plancha el sapo negro como de ración gallo las colas de merluza fantástico las colas de merluza extraordinarias el corte un euro más aire kilo y medio de dos kilos de lo que queráis bonito que está súper bueno la motes las andejas el sapo blanco pequeño como de ración estos son los rodaballos que os decía como para 2 a 500 600 700 por ahí anchoa de aquí a el trau del cantábrico está preciosa para esta pelata y es pequeña en general pequeñita pescadilla chiquitina sabirón panquita el soldadito y un cordón extra de grande pues hasta el martes feliz fin de agur